En toda organización existen conflictos entre las personas, y muchos de esos conflictos se repiten una y otra vez. Cuando es así, solemos atribuirles distintas causas. Esos problemas, habitualmente, tienen que ver con la relación entre las personas, y conocerlos nos permitirá resolver una gran cantidad de situaciones diarias. ¿De qué estamos hablando? Del triángulo dramático. ¿Qué es? El triángulo dramático es una herramienta para analizar los conflictos. Sirve para identificar cuando nos ponemos por encima de otra persona o por debajo. Cuando nos ponemos en un lugar de superioridad, nos podemos mostrar como héroes o provocadores. Cuando nos ponemos por debajo, como víctimas. Estos roles pueden jugarse de una forma evidente o en formas sutiles. El provocador en una organización puede tomar la actitud de exigir demasiado, pretendiendo que las personas cambien para complacerlos. A veces llega a usar un tono autoritario. El héroe parece lo contrario, parece bueno, pero en realidad también se coloca en una situación de superioridad, y trata a los demás como pobrecitos. No los considera tan capaces como él, y por eso no les delega tareas. Se siente importante cuando los demás establecen vínculos de dependencia con él. La víctima, en cambio, prefiere no ponerse grandes desafíos. Espera que los demás tomen decisiones por él. No desarrolla sus competencias, y suele resignarse a trabajos poco satisfactorios. Todos podemos caer en estos roles en algún momento. Es algo que hacemos de forma inconsciente. Es importante saber en qué lugar nos estamos poniendo, y también invitar a los demás a que se observen a sí mismos. Una vez que somos conscientes del problema, y asumimos que somos parte de él, podremos aplicar técnicas para resolver conflictos, y mejorar la calidad de vida de todo el equipo.